Fuerzas Federales rescataron en Tlaquepaque a un cachorro de tigre de bengala que se encontraba empaquetado en un contenedor de plástico, listo para ser enviado por paquetería. El hallazgo se dio en una empresa de envíos ubicada en la nueva central de autobuses ubicada en la carretera de Los Altos, en la colonia San Pedrito. El paquete con el animal exótico de dos meses de edad fue detectado por un binomio canino perteneciente a la unidad de la División de Fuerzas Federales quienes llevaban a cabo acciones pertenecientes al operativo Escudo Titán. Los agentes detectaron ruidos extraños de un contenedor de plástico azul con perforaciones para respirar y que se encontraba cerrado con cinta canela. El tigre quedó a la disposición de elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.